Soy Iván Fernández Lobo, director de Gamelab. Gamelab es una feria que cubre todos los ámbitos relacionados con el videojuego. Cubre 360 grados alrededor del concepto de lo que todos entendemos por videojuego. Intentamos implicar a las empresas desarrolladoras, a las empresas que venden videojuegos, a las que hacen servicios para esas empresas, a los consumidores, a la prensa, a las universidades que dan formación para los profesionales. Un poquito crear un ecosistema en el que todos puedan tener una interacción y todos puedan encontrar un punto de entendimiento y de proximidad que crea un evento 360 grados. Hemos ayudado un poquito en una parte que hacía falta, que era una parte en principio de comunicación, de que se entendiese a nivel global, porque los que estamos en el sector ya lo entendíamos, pero un poquito más a nivel global se entendiese que esto era una industria que podía tener un potencial de desarrollo y un potencial económico para España. Las ventanas en las que ha llegado el videojuego son tantas y de tantos distintos tipos de juego, de calidad, etcétera, que para una empresa, incluso dos personas, es posible crear contenido y ponerlo a la venta. Cierto impulso comercial o cierta capacidad comercial de gestión, de tratar de ver el negocio, de anticiparse, focalizar lo que quieres hacer y por qué y a quién se lo quieres vender. Tiene que incluir esa mentalidad, digamos, emprendedora o de negocio, aunque sea a una persona creativa o a una persona técnica. El que antes de lanzarse algo haya habido por lo menos un intento de focalizar, de saber por qué nos vamos a ese camino y por qué queremos hacer ese producto, eso es algo que se ha echado de menos, mucho se echa de menos y es algo que yo creo que en ese sentido el enfoque que le está dando la UTAZ es un enfoque pionero en España. Yo creo que es un momento ideal para todas las personas que quieren emprender, que siempre dicen que no pueden porque no tienen el dinero, porque necesitan un inversor. Yo creo que lo primero que hay que tener es talento y tener ganas de hacerlo y partiendo de cero se puede emprender. Y después, poco a poco, se puede conseguir la inversión, los resultados, pero es el momento ideal ahora para hacerlo, para emprender y para intentar subirse al carro de lo digital. Son profesionales de siempre, de mucho valor en cualquier industria. Yo, tanto de la parte técnica como de la parte creativa, sus conocimientos son aplicables a innumerables cosas. Hay muchos ingenieros que han trabajado en videojuegos y que ahora están liderando proyectos aeroespaciales, proyectos en empresas de telecomunicaciones. Formarse en videojuegos o formarse en tecnología creativa, digital, como queramos llamarlo, no te asegura un trabajo en la industria, pero te asegura la capacidad de elegir prácticamente industria. Dentro del ámbito digital, las posibilidades de trabajo siempre son amplias.